El conductismo, la psicología cognoscitiva, la escuela histórico-cultural y los métodos de investigación en la psicología. Módulo 6 del curso SIC 503, Teorías y sistemas en la psicología. El conductismo. El conductismo surge como una reacción a las deficiencias epistemológicas del funcionalismo de William James, pero termina con un enfoque funcionalista del comportamiento. El conductismo criticó a James, pero terminó llevando a cabo un enfoque funcionalista y asociacionista, que evolucionó hacia el conexionismo, por lo que tiende a definirse como tal a través de los trabajos del doctor Edward Thorndike con los estudios de estímulo y respuesta con animales. Thorndike creó lo que se conoció como la ley del efecto. Esta ley significaba que aquellos estímulos que vayan acompañados de satisfacción en el organismo serán los que más se conectan con la situación. Lo que significa es que aquel estímulo que es placentero va a provocar la respuesta que se está buscando, según nos diría Thorndike. Iván Pavlov fortaleció el conductismo a través de la teoría del condicionamiento clásico que le valió un premio Nobel. Desarrolló los conceptos de estímulos y respuestas condicionadas y no condicionadas que, by the way, encontró por accidente. Muchos de los trabajos que llevó a cabo Pavlov estaban dirigidos a estudiar el tipo de salivación y el proceso de salivación de los animales. Durante ese proceso fue que detectó por azar o por serendipia, como se le llama, el concepto de los estímulos y respuestas condicionadas, así como también los estímulos neutros y las respuestas neutras. Es interesante cómo este mismo concepto posteriormente se trató con niños con resultados bastante similares. Ahora bien, dentro de la historia, uno de los padres del conductismo, o como propiamente le llaman en Norteamérica, el padre del conductismo norteamericano, fue John Watson, John B. Watson. John B. Watson tenía la filosofía de que podíamos modificar la conducta de cualquier individuo al nivel que él planteaba que le dieran 10 niños, que él podía convertirlos en lo que él quisiera, en médicos, abogados, bomberos, policías, hasta ladrones, si era posible, modificando su conducta. Ahora, Watson fue un crítico tanto de Thorndike como de Pavlov y Robert Jerks, ya que estos estudiaron el conductismo en animales y empezaron a hacer generalizaciones a los seres humanos. No hicieron estudios con seres humanos, pero al hacerlo con animales tendían a generalizar ese comportamiento. Waxon sí hizo estudios con seres humanos. Continuando con el conductismo, para el 1910, la conciencia, según los conductistas, era una respuesta motora y no se podía distinguir de la conducta manifiesta. Así que la conciencia en sí misma era una respuesta motora a los diferentes estímulos que generaban una conducta. Pero los conductistas decían que no había forma de meterse dentro de la mente para poder concluir que el pensamiento era lo que hacía que se generara la respuesta. Waxon propone el conductismo como una teoría psicológica y asume una visión lógico-positivista para la investigación del comportamiento, argumentando que la conducta tenía que ser consistente en describirse y predecirse y controlarse y, desde luego, observarse. Otro de los logros de adoptar el positivismo lógico es analizar la conducta desde una perspectiva operacional con énfasis en la experimentación. ¿Por qué? Porque la experimentación permitía controlar las variables internas de manera tal que hubiese una relación directa entre el estímulo y la respuesta. Continuando con el conductismo, Hull y Tormann aportaron a la teoría conductista haciendo énfasis en las sensaciones motoras y dejando totalmente fuera a la conciencia. Así que la conciencia de la mente no provocaba respuestas motoras, sino las sensaciones. Así que Hull y Tormann aportaron al conductismo o más tarde se le llamó neoconductismo ya que contemplaba las reacciones fisiológicas que recibían, que se activaban cuando recibían ese estímulo para provocar la respuesta. Así que ellos, con su análisis, le dan más importancia a lo fisiológico sacando la conciencia y la mente del análisis de la conducta. Estos desarrollaron los conceptos de variables dependientes, independientes e intervinientes que se usan en las investigaciones científicas tanto de laboratorio como cuasi-experimentos, estudios correlacionales, entre otras. Ambos enfrentaron dilemas, ya que Tormann planteaba que el propósito y la conciencia eran reales y Hull establecía que la cognición era un proceso mecánico no mental que podía probarse matemáticamente. Ahora, luego de esto, B. F. Skinner fue el proponente del conductismo radical y del análisis experimental del comportamiento y padre del conductismo o, mejor dicho, condicionamiento operante o instrumental tal como se le llama en español. Ahora, Skinner negó cualquier rol que pueda tener la mente y la conciencia en el análisis del comportamiento. Así que, él decía en sus textos que la mente o la conciencia era una caja negra en comparación con estos aviones que tienen una grabadora dentro de una caja negra y esa grabadora lo que hace es que recoge todos los estímulos dentro del avión para investigar el funcionamiento del mismo. De la misma manera, Skinner decía que esa caja negra que era nuestra mente o nuestra conciencia, realmente lo que servía era para captar las contingencias del ambiente, o sea, los estímulos que provocaban nuestras respuestas. También desarrolló los programas de condicionamiento operante o instrumental, ya lo mencionamos, y consideraba que el análisis experimental de la conducta era parte de la biología, lo que hacía que el conductismo se acercara mucho más a una ciencia natural desde su punto de vista. Ahora, vamos a hablar de la escuela de psicología cognitiva. No todos los psicólogos de aquel tiempo eran conductistas. Entonces, al los conductistas abandonar el análisis de la mente, surge el campo de la psicología cognitiva. Así que, ¿por qué surge la escuela de la psicología cognitiva? Surge porque el reduccionismo del conductismo llevó a buscar, estudiar mejor los procesos mentales que habían sido negados por los conductistas. El doctor Jeroen Brunner estudió el papel de la personalidad y cómo ésta moldeaba a la persona o el ser humano. Él desarrolla una nueva teoría cognitiva que tiene sus fundamentos en el estructuralismo de Wilhelm Wundt y la escuela de Leipzig en Alemania. Así que, para él, la conducta era una parte manifiesta de las estructuras cognitivas que podían explicarse por teorías lógico-matemáticas. Continuando con la teoría cognitiva. Basado en esa misma línea, Jean Piaget diseñó una teoría para el desarrollo psicosocial de las personas usando cuatro etapas donde la persona desarrollaba sus estructuras cognitivas lógicas. Así que, sí, ahí como podemos ver, el enfoque de la escuela cognitiva era básicamente cómo se desarrollaba la capacidad intelectual del individuo, no la emocional. También Noam Chomsky, un lingüista muy conocido, diseñó la teoría sobre el desarrollo del lenguaje usando esa visión estructuralista y planteando que las estructuras del lenguaje eran genéticas dentro de nuestra especie y eso era lo que nos permitía comunicarnos de la forma que lo hacemos hoy en día y desarrollar nuevos lenguajes, pero también aprender nuevos lenguajes y comunicarnos efectivamente con personas que conocen ese lenguaje. La psicología cognitiva comienza a desarrollar un enfoque usando la ciencia natural y también llegó a desarrollar la inteligencia artificial y aplicar la teoría general de los sistemas donde los seres humanos recibimos unos insumos, o sea, unos estímulos del ambiente que se procesan mentalmente y el resultado es la conducta. Ese es el enfoque de la teoría del sistema en la psicología cognitiva. Continuando con la escuela de psicología cognitiva, la psicología cognitiva desarrolló un enfoque para estudiar cómo los seres humanos procesan información a través de la memoria y la simulación del pensamiento. También adopta una visión coleccionista para explicar los procesos mentales, o sea, que los seres humanos coleccionamos pedazos de información que son procesados en nuestra mente y generan unas respuestas que pueden ser conductuales, pero también pueden ser cognitivas. Por ejemplo, yo pensar sobre una solución y en vez de hacerla, decir cómo se hace, narrarla. Basado en esto, se han creado modelos computacionales para tratar de entender el funcionamiento de los procesos mentales. Esta visión nos llevó a la neuropsicología. El conexionismo llevó a combinar las estructuras del cerebro y sus funciones dentro de la neuropsicología. En la década de 1970, George Miller y Michael Gassaniga desarrollaron estudios para conectar las estructuras del cerebro, sus funciones y los efectos de la conducta. Lo hicieron tanto en conductas normales como anormales. Según estos, la relación mente-cuerpo en la neurociencia aviva el debate mente-cuerpo de Descartes, donde a pesar de que Descartes separaba la mente y el cuerpo, hoy la neurociencia establece una coyuntura o una vinculación entre una y otra. Continuando con la neuropsicología, las generaciones de científicos actuales están estudiando la relación estructura-función-conducta. Por ejemplo, utilizando MRI funcionales o máquinas de resonancia magnética funcionales, se puede observar la estructura del cerebro, correlacionar dicha estructura con funciones cerebrales que a su misma vez conectan con conductas manifiestas. Otro de los temas que actualmente se ha ido estudiando es la relación afecto-cognición. Como también esta relación, antes mencionaba, de estructura-fusión y conducta, hay unas estructuras cerebrales como las estructuras localizadas en el sistema límbico que tienen unas funciones particulares, por ejemplo, la amígdala en términos de las respuestas de amenaza y las conductas que emanan, que son conductas defensivas, que permiten que una persona sienta temor y se defienda o huya de una situación. Esto se debe a que los avances tecnológicos están ayudando a entender la psicología desde una perspectiva mucho más integrada. Ahora tenemos una evolución del pensamiento de la psicología cognitiva que es la Escuela Histórico-Cultural de Lev Zevinovich Vygotsky. La Escuela Histórico-Cultural de Vygotsky planteó que el pensamiento y lenguaje son los que ayudan a construir a la persona psicológica. Tanto mi pensamiento como el lenguaje que emana de la relación entre pensamiento y lenguaje es lo que hace que como individuos nos podamos comunicar dentro de un contexto determinado. Así que la mente o la conciencia y la cultura se construyen en un proceso dinámico, nos diría Vygotsky. El conocimiento se construye a través de los instrumentos y la actividad práctica. El instrumento o los instrumentos pues son aquellas herramientas que nosotros utilizamos constantemente para aprender. Por ejemplo, un libro. Yo me leo un libro y ese libro se convierte en una herramienta que su lectura permite que yo aprenda una serie de conceptos que me ayuden a posteriormente unas aplicaciones determinadas. Me puedo leer un libro de ciencia, luego voy a disertar sobre temas científicos. Según Vygotsky, el conocimiento surge en virtud de cómo las personas intercambian esas herramientas y unos y otros se ayudan en el desarrollo de lo que se conocía o se conoce actualmente como la zona de desarrollo próximo. Por ejemplo, en la teoría de Vygotsky, él utilizaba pruebas diagnósticas para ver dónde los estudiantes estaban. Vamos a decir que yo le doy a un grupo de estudiantes una prueba diagnóstica de suma y resta y voy a ver cómo cada estudiante se encuentra en términos de suma y resta y a partir de ahí tengo que llevarlo a un estándar que es el estándar educativo conforme a su edad mental y cronológica. Ese proceso donde yo diagnostico a yo desarrollar a la persona de manera tal que logre un estándar es lo que se conoce como la zona de desarrollo próximo. Por eso del diagnóstico pasamos a la enseñanza para posteriormente lograr la meta a través de desarrollar la zona del desarrollo próximo. Continuando con la Escuela Histórico-Cultural de Vygotsky, el desarrollo del razonamiento estaba mediado por signos y símbolos. Por ejemplo, yo me leo un libro que tiene signos y símbolos y eso, esas oraciones, esos conceptos, esos dibujos me ayudan a desarrollar un concepto y ese concepto se aprende a través de la práctica dentro de un contexto cultural determinado, nos diría Vygotsky. Los trabajos de Vygotsky fueron desarrollados en las décadas entre 1920 y 1930. Vygotsky murió muy joven, alrededor de unos 33 años. Enfatizó mucho en el proceso de desarrollo cognitivo y no tanto en el desarrollo socioemocional, muy parecido a Jean Piaget. Sus trabajos se comenzaron a conocer en los Estados Unidos en la década de 1960, a pesar de que en 1920 se habían traducido al inglés algunos de sus trabajos. No perdamos de perspectiva también de que la Unión Soviética no era una unión amiga de los Estados Unidos y viceversa. Así que ellos ya estaban. Luego de la Primera Guerra Mundial, tuvieron un periodo donde compartieron como naciones, luego llega la Segunda Guerra Mundial, se hacen aliados, pero se mantenían distanciados geográficamente y a través del lenguaje. Luego de eso es que comienza la famosa Guerra Fría. Pero aún así, en la década de los 60, aparecen algunos de sus trabajos. Ahora, Almoril Vygotsky, Zaporonezh, Leontyov y Shinchenko se encargaron de seguir su legado en la desaparecida Unión Soviética, pero aplicando los mismos a diversas áreas de la educación. En la Universidad de Harvard, el doctor Michael Cole se encargó de estudiar sus manuscritos y presentar o postular mejoras a su teoría. Ahora, vamos a hablar sobre los métodos de investigación psicológica. Los métodos de investigación comienzan a visualizarse como unos de manera científica con los estudios de Wundt en la Universidad de Leipzig, en los laboratorios, utilizando la introspección como una herramienta. también utilizaban presentaciones de estímulos para estimular los sentidos. No es hasta más adelante cuando entran los conductistas a convertirse en una escuela propiamente y adoptar un enfoque lógico-positivista es que la investigación adopta un papel más cuantitativo, lo que se hace o lo que hace que se comiencen a desarrollar métodos investigativos más sofisticados. Los métodos de investigación tienden a desarrollarse bajo teorías matemáticas más complejas que llevan a que unos pocos psicólogos puedan conocerlas y las puedan utilizar. Otros o otros de los problemas es que dichos métodos requerían de cálculos que también tomaban mucho tiempo y esfuerzo por dar un ejemplo la teoría de respuesta al ITEM que es una teoría que se utiliza para validar instrumentos de medición. No es hasta que se desarrollaron las computadoras personales que la teoría de respuesta al ITEM logró mucha mayor utilidad y difusión entre los psicólogos. Por lo que al surgir estas computadoras es que estas teorías y modelos se comienzan a utilizar mucho más. Por lo que estas computadoras facilitan la creación de programas que pudieran llevar a cabo por ejemplo análisis multivariado con variables dependientes e independientes ecuaciones estructurales para probar el ajuste o evaluar el ajuste de los datos a una teoría o modelo y teorías psicométricas avanzadas como la teoría de respuesta al ITEM o la teoría de la generalización. Métodos de investigación psicológica los métodos de investigación que más auge han tenido en tiempo reciente son el análisis de factores que comenzó a hacerse famosa con los trabajos de de personalidad de Cattell pero también las primeras pruebas psicológicas se hacían análisis de factores para evaluar la la existencia de un factor general de inteligencia y de factores específicos como los factores de inteligencia numérica también inteligencia verbal etc. la teoría de la generalización que se realiza es un tipo de análisis multivariado lo que busca es evaluar diferentes fuentes de confiabilidad en instrumentos y experimentos también tenemos lo que se conoce como los modelos de ecuaciones estructurales que nos permiten probar diferentes modelos y como esos modelos se ajustan a los datos recopilados en una investigación también la regresión logística para tratar de predecir el comportamiento de variables dicotómicas los modelos de utilidad para predecir costo efectividad la teoría respuesta al item que tiene diferentes modelos que lo que busca es ver cuál es la probabilidad de la respuesta de un item en una prueba y los meta análisis que son estudios de estudios el meta análisis según un análisis del análisis cómo se hace esto por ejemplo yo quiero estudiar la relación en los pasados 10 años entre satisfacción laboral y productividad entonces lo que hago es que recopilo los últimos 10 años de investigación en esas dos variables hago unas conversiones matemáticas y calculamos lo que se conoce como un coeficiente de generalización para ver si esa relación entre satisfacción laboral y productividad se comporta estable a través del tiempo para eso es que se hace el meta análisis así que básicamente esto resume los temas sobre el conductismo sobre también el cognoscitivismo la neuropsicología la escuela histórico cultural de Vygotsky hablamos de los métodos de investigación también tienen asignados varios videos para reforzar su conocimiento junto con la lectura del texto del curso de Vygotsky de Vygotsky de Vygotsky de Vygotsky de Vygotsky